Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta maravillosa sala de nuestro Museo Municipal que alberga desde hace ya prácticamente un mes esta magnífica exposición de nuestro artista Guillermo Pérez Villalta. Yo estoy muy contenta de estar esta tarde aquí con Guillermo. Quiero agradecer, permíteme que salude al subdelegado del Gobierno de la Junta, porque además, Guillermo, sabes que hemos sido cómplices, en este caso el Ayuntamiento Javier, que Javier siempre cuida y mima el que podamos tener buenas cosas para nuestro campo de Gibraltar. Esta magnífica exposición, el rumor del tiempo, de esa colección, que bueno, pues a través del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y con la complicidad grande del artista con Guillermo, porque yo sé que Guillermo quiere mucho a esta tierra, quiere mucho a su tierra, Tarifa, y quiere mucho a Alcetiras. Y los alcetireños y los campogibraltareños, pues te estamos muy agradecidos, Guillermo, porque somos, pues verdaderamente, pues somos privilegiados de poder tener al artífice, al artista tan cerca, pero también tener aquí la obra y poderla disfrutar todavía hasta finales del mes de junio. Aparte, aprovecho para recordar que tenemos también magnífica obra de él en nuestro edificio, Guillermo Pérez Villalta, que lleva su nombre. Y bueno, pues agradecer también y excusar con mucho cariño a nuestra directora del museo, a Rosabel O'Neill, que además ha querido que esta actividad fuera pues una de las que abriera esta semana dedicada a los museos en este espacio tan noble de nuestra ciudad y excusarla porque, bueno, pues por el estado de salud de su marido, afortunadamente, que va muy bien, progresa muy bien, pues no ha podido estar hoy aquí. Pues yo sin más, yo creo que Guillermo, todo el mundo lo conoce, están aquí mucha gente, muchos artistas, Guillermo, que tú los conoces. Entonces, pues tenemos también aquí a nuestra galerista de la Macarena Alés, que yo la quiero agradecer enormemente, y a mucha gente del ámbito de la cultura, a nuestro director del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, y muchísima gente del ámbito de la cultura y de nuestra sociedad campo-gibraltareña que no se han querido perder este momento. Así que yo ya te dejo, Guillermo, que estás, es tu momento y estás en tu casa. Bueno, pues buenas tardes a todos, como lo sé todos los que hay, pues en general a todos. Bueno, pues voy a hablar, no que salga, porque yo realmente no tengo preparado un discurso, sino más o menos un hilo, así, sobre esta exposición, y voy a empezar hablando un poco de lo que hay aquí. O sea, realmente esta obra la eligió el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, que tiene, por una donación mía, tiene muchísima obra, pero muchísima. No es que dejan eso. Y entonces, pues ellos mismos la han elegido. Entonces, pues, la han elegido bajo su, pienso, bajo su criterio. Ellos tienen ese lado, podemos decir, profesional de los que llevan museos y demás. Entonces, ha elegido obra de, quizás, de un periodo mío que puede girar en torno a los 80, fundamentalmente, quizás sea el periodo de mayor fama mío, fama que ahora contaré que tuvo sus problemas. Bueno, yo hice una exposición en el entonces, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, si el 82 o el 83, eso por ahí, la Sala Ruy Picasso de la Biblioteca Nacional. Entonces, era la sala más importante que había en España. Pero fue una cosa que me llevó de, yo no busqué esa exposición. Yo siempre he sido muy, de estar en mi estudio, en Cerrado, no lo tengo, me he dedicado mucho a actividades públicas. Y entonces, me llegó esa exposición, me la ofreció y dije, ah, pues, ¿por qué no? Pues, vamos, adelante. Esa exposición tuvo una enorme repercusión, porque yo creo que era una exposición muy grande, donde las salas eran enormes y pude incluso hacer yo la instalación, el montaje, haciendo arquitecturas efímeras. Bueno, fue una exposición que yo prácticamente la idea entero y rompía por completo los esquemas de entonces. Y entonces, pues, tuvo un éxito tremendo, se batió récords de visitantes y demás. Y consecuencia de esto ocurrió una cosa, que me dirán el premio nacional, que era la primera vez que se le daban a una persona joven, porque siempre se le daban a gente muy mayor, ya muy consagrada y esas cosas. Y eso fue, para los medios, una especie de cosa chocante, un escándalo. Y salió por todas partes, me hicieron miles de entrevistas y cosas de esas, pero resulta que eso, de pronto, pues, me llamaban para fiestas, para agapes y cosas de esas. Y de pronto me he metido en un mundo social que realmente, pues, no me interesaba mucho. Y entonces fue una especie de rechazo hacia la fama que he mantenido firme toda mi vida. O sea, yo creo que realmente la fama en este momento es algo negativo y no te aporta nada más que preocupaciones. Y entonces, pues, fue una determinación muy clara que me vi entonces yo. O sea, que, bueno, una cosa es lo que tú quieres hacer, tu labor, lo que te interesa, lo que piensas, lo que... Y entonces yo me he dedicado toda mi vida a eso, pero no he hecho, pues, labor social, de cosas de fama y de entrevistas, que cuando terminaban de sentir, incluso tuve yo muchos problemas con los entrevistadores que estaban... Ellos tienen, en general, los periodistas tienen una idea muy vaga de lo que es el arte o los artistas, o por lo menos lo que debían ser los artistas. Y entonces te preguntan siempre preguntas muy banales, banales. Yo me acuerdo una vez que fue precisamente en Cádiz, que era una cosa así como allí en la playa de Loter Victoria, esas cosas me estaban haciendo una entrevista y eran cosas... ¡Ay, qué piensas tú del cielo de Cádiz! ¿Qué piensas? Digo, Victoria, muy cursi, tremendamente cursi. Y le digo, ¿usted cree que los artistas solo pensamos en esas cosas? Le dije, pensamos muchas más cosas. O sea, eso es una auténtica banalidad, lo que está diciendo. Y la otra se puso así. Pero es una cosa que siempre me han tenido. O sea, hay una especie de estereotipo del artista que se ha establecido de ahí, que yo, de luego, no cumplo para nada. Porque además hay otra cosa que siempre me ha distanciado mucho y quiero quitar cualquier atisbo de petulancia con el asunto, que es que el problema que yo tengo realmente es que yo no llego al arte porque tenía vocación de pintor. Yo realmente lo de pintor es una cosa que se me da. O sea, yo me ponía a pintar y pintaba. O sea, me ponía a dibujar y dibujaba. Y entonces no he tenido vocación de artista, sino lo que he tenido es amor al arte, amor a la belleza. Mucha, muchísima. Esa es mi verdadera vocación. Y entonces, pues yo resulta que lo que me he dedicado es a investigar el arte, a estudiarlo, a absorberlo, a quererlo, a disfrutar con él. Y entonces tengo, podemos decir, y que no se sobreentienda, tiene una enorme cultura. Es una cultura que está a nivel de un catedrático de historia del arte, pero sin el lado ese académico. O sea, yo realmente tengo un conocimiento del arte muy generalizado. Sé de todo lo que me interesa de todo. Puedo tener interés desde, no sé, el arte chilo-japonés o de pronto, pues, las cosas más populares y horteras. A mí, por ejemplo, el arte popular corriente y moriste, lo popular, lo hortera, lo kitsch y todas esas cosas me gustan muchísimo. Creo que de ahí se aprenden muchísimas cosas y realmente veo belleza en esas cosas. Entonces nunca he tenido temor a la belleza. O sea, si no lo he ido viendo para allá, para acá. O sea, he ido tirando por todos lados y entonces, pues, poco a poco, pues, he ido aprendiendo a pintar. Yo se lo comentaba a unos amigos que el otro día que había un cuadro que va a mi proceso, una exposición de este otoño que haré en Madrid, que de pronto le dije, pues, cuando hice este cuadro de pronto y me di cuenta que por fin sabía pintar. Y se quedaron muy así. Y yo, pues, sí, mira, yo nunca he tenido enseñanza de pintura, nunca se me ha ocurrido en una academia. Nada, pues, yo me ponía a pintar y lo que salía, salía. Pero, vamos, que en un principio, pues, tenía esa capacidad. Pero, realmente, como yo tengo ese ojo para ver la pintura, el arte y todas esas cosas, pues, veía que yo veía más capacidades. O sea, de pronto, pues, a mí me interesan pintores poco conocidos. No sé si conocéis a un pintor francés del 18 que se llama Sardin, pues, Fichardón. Es un pintor que, para la mayoría de la gente, pero es un pintor extraordinario, absolutamente maravilloso, exquisito. Pues, entonces, yo, pues, veía la obra de Sardin y dije, qué bien pintado está esto. Vamos, es una cosa, y, bueno, o, por ejemplo, Morandi. No sé si conocéis, Morandi es un pintor del siglo XX, muy, para la gente, como muy tonto. O sea, pero es absolutamente maravilloso. Es un pintor de esos que sabe pintar. O sea, sabe pintar y, a lo mejor, está hecho con exactamente los mismos, los brochazos exactamente precisos. El color es exacto, no otro, sino ese. Pues, yo, pues, he ido aprendiendo. O sea, yo no sé por qué la gente tiene miedo a aprender, pero se aprende. Bueno, y además quiero hablar de otra cosa, aunque yo pensaba hablar de los cuadros, luego lo haré, pero, de hecho, yo no tengo ningún guío. Voy a hablar de un tema que a mí sí que me interesa mucho contaros. O sea, contaros porque para mí es un tremendo asunto, que es sobre la sensibilidad. La sensibilidad es una palabra que incluso en general suena como mal. Pues, cuando de pronto decía, ¿y este chico es muy sensible? Decía, este es maricón. Cosas de esas. ¿Sabes qué? Con la palabra sensibilidad hay un problema verdaderamente terrible. Y entonces, voy a explicar un poco qué es la sensibilidad, pero que es importantísimo. O sea, pero muy importante, en vez de lo que podéis imaginar en un principio. En realidad, la sensibilidad es saber ver o saber qué es lo que ve. O sea, ese es un principio así. Pero ahora os voy a decir, y además os voy a repetir, porque de primera no se entiende que la sensibilidad es el sentido que da sentido a los sentidos. Vuelvo a repetir, la sensibilidad es el sentido que da sentido a los sentidos. Tú ves, escuchas, tocas, tienes tacto, oyes, montones de cosas que te lo dan los sentidos. Y la sensibilidad es el sentido que los junta a todos. O sea, en tu cabeza, en tu cerebro, se juntan todos. Y entonces tú te das cuenta que ves las cosas, que escuchas las cosas, que sientes las cosas. Y entonces, pues, no sé, ejemplo tonto, un maravilloso paisaje. Estás en un lugar maravilloso. Esas cosas. O sea, pues, la gente puede pasar totalmente desapercibido, sin darse cuenta de lo que está viendo, hasta que no se da cuenta de qué es lo que está viendo. Todas las cosas, las luces, el aroma, el olor, todo, todas esas cosas se juntan y forman sensibilidad. Y eso, eso te aporta a ti, o sea, a la persona, al yo, le aporta muchísimo, le da muchísimo conocimiento e inteligencia. Y sobre todo hay una cosa que es lo que más me molesta. Esa no educación de la sensibilidad, porque la sensibilidad se educa. O sea, por ejemplo, en los colegios, pues, hay asignaturas, podemos decir, artísticas, que consisten en que el niño juegue y pintorree y no sé cuánto. Y entonces, no, es como una especie de juego, sin más, pero no es, eso no hace que le enseñes a ver. O sea, de pronto, pues, enseñar a ver, a ver los colores, a ver las cosas, a ver las cosas. No que caga, pero se dé cuenta y eso va a ir subiendo a lo largo de la vida, subiendo cada vez más actitudes y entonces tú tienes una actitud ante lo que te rodea de sensibilidad. Y entonces, pues, por ejemplo, alguien va y se compra un piso carísimo. El piso es, eso, súper caro y es horroroso. Y entonces, ese señor, pues, no ve con sus ojos que aquello que le ha invertido muchísimo dinero, muchísimo trabajo, muchísimas cosas, es espantoso. Y entonces, pues, no lo dice, no lo comenta, no sé, no es, hay una especie de inhibición ante la sensibilidad de las cosas, ante la belleza de las cosas, insensibilidad, insensible. La gente pasa totalmente. Hay veces que yo me quedo asombrado que la gente pasa ante algo realmente bello y no, ni lo mira. Yo, en este momento estoy recordando, por puro azar, ahí en Roma hay una iglesia que le llaman San Carlino de las Cuatro Fuentes, que es de Borromini, es una iglesia muy pequeñita, y es una joya de la arquitectura, es una maravilla. Es llena de ideas, de cosas, etc. Pues, yo me acuerdo que un día estaba delante de la parada de autobús, de frente de San Carlino, y la gente estaba ahí como... Y nadie miraba a la iglesia, pero nadie, absolutamente nadie. Realmente, o están ya muy trillados y no lo ven, o carecen de sensibilidad. Y yo creo que realmente esa carencia de sensibilidad es tremenda en el mundo que vivimos. Porque, desgraciadamente, y analizando tal como eso, el mundo que vivimos es bastante feo, bastante. O sea, hay falta de sensibilidad. Yo ahora mismo acabo de volver de un viaje a... De un país que yo tengo pasión por él, que es Japón. Y entonces, Japón no se sabe por qué, no lo sabemos, no lo sabemos. Es un país en que se ha avanzado en la sensibilidad muchísimo. Una barbaridad, una cosa. Es una diferencia con cualquier lado del mundo que es increíble. O sea, entonces, pues eso se ha educado, se ha educado. Además, es que eran todos los estratos sociales, no es que la clase alta fuese muy sensible, la clase alta, no, no. Es una cosa generada. Entonces, allí, fuera de Tokio, porque Tokio no se puede, pues la gente tiene como un jardincito. Y entonces, ese mínimo jardincito suele ser, desde verdadera, maravillada, muy horteras, pero tienes un jardincito monísimo. Y esas cosas, y las cosas en general, es una cosa que durante generaciones y generaciones se ha ido educando esa sensibilidad. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que tú paseas por Tokio, por algunas veces, y la gente va vestida con una elegancia que te mueres. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad continua. Un plato japonés no se presenta nunca feo, se presenta bonito. Pero es una cosa corriente, ¿no? Pues, imagínese que eso hubiese sido, en Occidente, más importante. Y vivíamos en un mundo en que la belleza se valora. Pero, sobre todo, pienso que a partir de mitad del siglo XX, la cosa va bajando, bajando, y vamos actualmente en una sociedad que, en general, impera lo feo. Pero bastante lo feo, y lo horroroso, y lo de mal gusto. Pero me impera. O sea, es una cosa... Y, pues, quería hablar un poco de esas cosas que a mí me afectan mucho, me afectan una barbaridad. Es algo que consiste en que hay una historia que puede parecer un poco mística, o como queramos llamarle. O sea, que el aumento de tu sensibilidad te hace sentir la belleza, las cosas hermosas y bellas en mayor medida, y te va dando felicidad. O sea, yo creo que realmente una de las cosas que yo creo que hay que buscar en esta vida es ser feliz. O sea, solo tenemos una, y lo mejor es que vivirla feliz. O sea, lo mejor feliz. Y entonces, esto te da la capacidad de ver, pues, yo qué sé, tómate un vaso de agua o una copa de vino, los que vengan alcohol. Pues lo que viene así como un placer y dándose cuenta de lo que está haciendo. ¿Sabes? Viendo que esa ceremonia tan tonta es maravillosa. O sea, y como eso, cualquier cosa. Te tomas algo que te gusta y entonces lo aprecias, lo saboreas. Pues eso te sube, va subiendo, va subiendo de nivel y te va agrandando tu visión de la vida y esas cosas siguen. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor que se puede tener en este mundo? Pues una vida plena. Y eso te da muchísimo una vida plena. Yo realmente ya soy bastante mayorcito. Y entonces, pues, cuando mira por atrás, pues de pronto veo una vida que no he desaprovechado un instante porque me he dedicado a la sensación de la belleza, de buscar, de más, y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, por aquí podría seguir. Sí, no, pero voy a empezar a hablar un poco de lo que hay aquí colgado. Estos cuadros, todos, forman parte de mi colección particular. Yo siempre he sido un artista que no he tenido nunca la intención, así como tampoco quería ser famoso, tampoco he querido ser rico. Y entonces, pues bueno, yo te dio la suerte de poder vivir desde mi pronto, de mi pintura, por una sencilla razón. A la gente le gustaba, o sea, yo no sé, porque ya le digo que mi obra puede llegar a ser muy arrevezada, muy complicada, tremendamente curta, muy ligiosa, pero como hay una cosa que siempre he partido, es la belleza, yo creo que en general los cuadros son bellos, o sea, claramente. Y entonces, pues, no he tenido ganas de vender. De hecho, la mayoría de las veces, cuando vendía un cuadro, me daba una pena horrorosa y me sigue pasando. O sea, es una cosa que a mí, pues hay cuadros que he puesto tanta vida, tanta cosa en ellos, que no quiero presidir de ellos. El dinero que me vayan a dar por él, pues es mínimo su satisfacción a la satisfacción que el propio ahora me da. Y digo, ¿para qué? Si yo tuviese ese dinero me compraría el cuadro. Pues, ¿para qué lo voy a vender? O sea, así de claro. Y entonces, pues, he guardado a lo largo de mi vida, que ya digo que hay gran parte de ellos en la cartuja con un problema realmente grave, porque yo cuando hice esa donación lo di bajo unas circunstancias que nos han cumplido. O sea, hay una especie de tirafloja que dura ya diez años, porque mi idea era que yo, bien, dono a Andalucía mi obra para que se mantenga, para que la tenga, para que eso, y sobre todo que la disfruten la gente. Y entonces, mi idea era, pues, gran parte de la colección, pues, quería hacer una serie de cosas. Bueno, aquí he hecho un poco el edificio mío ese, que voy a seguir dejando en su fondo muchísima obra que tengo en casa, pero había aún no sé qué problema. Pero, vamos, el caso es que ahí de pronto decidí que iba a poner todos mis trabajos dedicados a la arquitectura y el diseño, que tengo muchísimos. Pues, porque yo no soy pintor, sino soy artífice. Yo lo he dicho montones de veces. Yo soy una persona que inventa cosas, que tiene ideas así, que pueden ir por cualquier lado. Lo que pasa es que todo lo que se escapa de mi mano, de estas, que lo puedo hacer yo todo perfectamente, es un lío. O sea, tú le dices a alguien, hágame usted un piríndolo. Bueno, pues, el hacer el piríndolo es un señor que no sabe cómo es el piríndolo, el otro que no sé cuánto, que si está mal hecho, que si ese no es el color que yo he dicho, y esas cosas. Y yo en la pintura puedo empezar desde el principio a fin, todo. Y todo lo que sale es exactamente lo que quiero. Pero el problema de los diseños, pues, es tremendo. Yo, por ejemplo, estuve trabajando para la autoridad portuguesa años y años, que, por cierto, así entre comillas, jamás me dieron duro por ese trabajo, nada, absolutamente. Y he estado trabajando años y años haciendo montones de proyectos para el puerto, que evidentemente no se han hecho, solo se llegó a hacer el edificio Sestibalsa, que tampoco el edificio es mío, sino lo que hice fue la envoltura. Pero todas las cosas que se escapan de mi hermano son un auténtico problema. Un ejemplo, pero ese ejemplo, el doctor Lecávez, sabe bien. El cuadro, bueno, el cuadro no, el azulejo que está allí al fondo. Ese azulejo que se llama el signo occidente, que ahora contaré su historia, es un azulejo que yo no he pintado el azulejo, sino hice exactamente del mismo tamaño que el azulejo, igual hice eso que veis vosotros. Y entonces, en Talavera de la Reina, que son unos ceramistas fantásticos, pues copiaron exactamente igual, las mismas pinceladas que yo, los mismos colores, pero eso lo pintó otro, porque de pronto eran maravillosos artesanos que sabían hacer exactamente lo que yo quería. Pero eso no ocurre siempre, claro, eso ocurre de vez en cuando. Pero vamos, por ejemplo, este del signo de Occidente, no solo es lo que se ve, sino representa muchísimas cosas. Y ese cuadro representa una historia que en aquella época, es una obra de los ochenta, bueno, me interesaba mucho y me sigue interesando, que era un poco la síntesis de mi cultura. O sea, mi cultura, yo, pues como la gran mayoría ahora no ocurre, pero entonces éramos todos católicos, apostólicos y romanos, y entonces yo tuve una educación católica absolutamente, que era la que yo eso, y además en aquella época ni te planteaba ninguna cosa, tú creías en eso, porque era lo que había, lo que había que hacer, esas cosas. Yo tengo una educación, podemos decir, católica, muy fuerte, que además siempre ha sido una cosa verdaderamente curiosa, yo lo he dicho un montón de veces, que realmente mi escuela de arte ha sido las iglesias. Cuando yo llegaba de niño, que yo vivía pues en Tarifa, la línea, ya en Bálaga fue otra cosa, pues lo que tenía era lo que había alrededor, yo no tenía ningún conocimiento, no había libros de arte en mi casa, no había nada, esas cosas, pero me llevaban de domingo a misa. Y entonces, por lo menos teníamos la suerte de que tú ibas a un lugar muy bello, bellísimo, lo que fuese, ya fuese la iglesia de San Mateo, o lo que sea, pero ahí fue mi iniciación a la belleza, a las cosas. Yo las imágenes que veía, pues aparte de ser santa no sé cuánto, san no sé qué, la virgen de no sé cuánto, pues era una imagen que me gustaba, me gustaba la disposición de los altares, la manera de colocar las cosas, no sé, yo la Semana Santa, pero comprar una cosa que me fascinaba, me parecía de una belleza increíble en esas cosas. Y entonces, pues toda esa educación, para mí era la educación de mi infancia, bueno, que conforme yo fui avanzando en la vida, con conocimiento, yo soy una persona tremendamente racional y lógica, de pronto pues vi que lo que yo rezaba en el credo, pues para mí era un disparate, y entonces pues yo no he sido nunca así, podemos decir, sino que de pronto entendí que todo eso, pues no tenía sentido, y entonces pues poco a poco, y en vez de convertirme en una especie de materialista estúpido, yo seguí sintiendo emociones estéticas muy grandes, y entonces toda esa cosa que yo había visto, sentido y eso, pues se quedó en mí, pero de pronto empecé a tener conocimientos y otras cosas, y una de las cosas que tuve fue una enorme cosa, que fue lo que pasó también en el nacimiento, que es el mundo antiguo, el mundo grecorromano, todas esas cosas, todas esas dioses, todas esas cosas de mitología, de historia, todas esas cosas que, bueno, más o menos, algo nos llegaba de niño, pero de pronto pues yo, aquí yo me fascinaba, y empecé a entrar en todo ese mundo, esas cosas, y de pronto un día se me ocurrió esta idea, que era, ¿por qué no hacer el encuentro de Cristo y Dionisos? O sea, realmente Cristo y Dionisos son dos deidades, o como queramos llamarle, que se asemejan muchísimo, los dos ofrecen su cuerpo y su sangre, los dos terminan despedazados y resucitan, y digo, pues hay una gran semejanza ante la idea de Cristo y Dionisos, pues empecé a buscar semejanzas, y establecer esos encuentros, por lo mejor en la parte esta derecha del cuadro, hay un centauro luchando, no luchando, sino como una especie de lucha amorosa, con un ángel, entonces era un ser mítico del cristianismo, y un ser mítico del mundo pagano, que se encuentran amorosamente, amorosamente, o sea, bellamente, o hay una imagen aquí, en ese acento, que esa es una imagen muy elaborada, que es de la diosa virgen relacionando con la Virgen María, o sea, puede ser tanto Ateneaco y Diana, como puede ser la representación de la Virgen María, que asume realmente esos papeles de identidad femenina, lunar, cósmica, porque ahí se representa la luna que está a los pies, por ejemplo, de una virgen con la cual yo tenga verdadera adoración, que es la Virgen de la Luz, que es la patrona de mi pueblo, pues en vez de haber rechazado esa cosa así, de ciertos materialistas y demás, pues no, pues la Virgen de la Luz, desde que yo era niño, es un objeto de adoración y amor, y sigue siendo, o sea, no ha ocurrido nada por medio, o sea, yo no creo en todo lo que cuenta, pero sí que tengo mi emoción y mi sentimiento, y es una cosa que claramente siento, que siento hasta las entreñas, y de pronto, pues, ¿por qué no voy a poner un símbolo que está a los pies de la Virgen de la Luz y de muchas inmaculadas, que la media luna con los dos luceros? Pues, todas esas cosas, mis cuadros están llenos de muchísimos sentidos, o sea, es muy compleja, allí hay un cartón pintado, que tiene un cristal y demás, que se llama El peligro de, el peligro de los manierismos, aquí voy a tener una introducción un poco oculta, la gente escucha la palabra manierismo, e incluso también pasa como lo de sensibilidad, que es una palabra como negativa, y no sé cuánto, y la verdad es que no tienen ni idea de lo que es el manierismo, voy a intentar muy escuetamente y muy simplemente contar qué es el manierismo, cuando empieza el renacimiento, una de las cosas más importantes que ha habido en Occidente, porque realmente el renacimiento consiste en que ese mundo pagano, ese mundo que se había perdido, pues de algún modo están todas las ruinas de Roma, y de pronto se empiezan a interesar, porque el gótico, ese bellísimo y viello, pero el gótico es, como la palabra dice, un godo, el gótico viene de godo, y entonces será como nórdico, y de pronto está la arquitectura clásica, que están ahí las columnas, las cosas, las cosas, y empieza a descubrir el mundo de eso, y el mundo humanista, el mundo de los filósofos, los pensadores, Ovidio, etcétera, que va contando, bueno, no sé, las metamorfosis de Ovidio, que todo el mundo dice, las metamorfosis, la mayoría le dices, lee las metamorfosis de Ovidio, y dice, uy, qué rollo, pues resulta que tú, lee las metamorfosis de Ovidio, y es divertidísimo, porque Ovidio además era un señor, que aparte de tener un gusto increíble, y un conocimiento increíble, tenía un sentido del humor muy fino, vamos, pues hay un libro famoso, que a él le costó que lo expulsasen de Roma, que es el arte de amar, que pues es un libro sobre cómo se llama, o sea, cómo se liga, cómo esas cosas, vamos, el libro es una auténtica gozada, o sea, la gente piensa que los romanos escriban cosas muy serias, muy aburridas, no, 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 son maravillosas, pues esto es lo que crea el renacimiento, que es la valoración de las cosas antiguas, y empieza a haber un sentido del orden, que es una cosa que se podía hablar ahora, y no les voy a meter el rollo, el sentido del orden de las cosas, las proporciones, una fachada, una figura humana tiene una serie de proporciones, o sea, que si no le queda alta, baja, rechoncha, o lo que sea, hay que tener unas proporciones, una serie de cosas, y de ahí, o sea, empieza un nuevo tipo de belleza, que es el renacimiento, y entonces, cuando el renacimiento llega a su grado máximo de perfección, que es a finales del siglo XV, principios del XVI, pues para poner un ejemplo, pues puedo decir Rafael, o sea, no sé si conocéis la obra de Rafael, pero la obra de Rafael es como el culbe del renacimiento, llega a su máxima perfección, Rafael tiene un gran fresco en el Vaticano, que se llama la Escuela de la Tena, que puede ser ejemplo de decir clasicismo, pues clasicismo es eso, como tenéis todos maquinitas de esa que yo odio, pues podéis mirar y buscar Rafael, la estancia Vaticano, la Escuela de Atenas, y mirar, o sea, mirar lo que es, porque es una obra prodigiosa, pues eso es cuando llega al renacimiento como a su cumbre, pero pasa una cosa, que es lo que quiero yo contar, lo que es el marialismo, cuando llega ese momento, los artistas son muy cultos, muy cultos, saben mucho, y empiezan a pensar, empiezan a intelectualizar aquello, a manejar, y a darse cuenta, y además ocurre un extraño fenómeno, un fenómeno muy raro, verdaderamente raro, que se llama Miguel Ángel, Miguel Ángel es un ser muy raro, verdaderamente insoportable, era un ser insoportable, pero con unos dotes que yo creo que pocos han dado en la historia de la humanidad, era un señor que tenía unas cosas, y entonces, pues, ¿qué hace Miguel Ángel? Pues cuando concibe un cuerpo, pues ya no es el cuerpo típico del Renacimiento, ni de la época romana, bueno, así, en la época romana, se encontraron, en la época que fue la Roma, por primera vez, una estátua que se llama el Laoponte, que también puedes mirar el chismito ese, el Laoponte, es una obra prodigiosa, de la época alejandrina, tardía romana, pero de origen alejantrino-griego, que a Miguel Ángel le dio un pasco, o sea, totalmente cuando vio esa escritura, y entonces se puso a pensar, porque además, hay una cosa bien clara, las historias del arte que mienten, todas, hay una cosa que ocultan sistemáticamente, yo me acuerdo la película esa que se llamaba El Tormento, y ahí está así, sobre Miguel Ángel, que era una sarta de mentiras, como poca vez, porque claramente, o sea, eso de que tuvo una novia, o una cosa, es mentira, o sea, Miguel Ángel era claramente homosexual, hay dos tipos de homosexualidades muy claras, la homosexualidad, podemos decir, afeminada, y la homosexualidad, que se siente hombre, le gustan los hombres, hombres hombres, es que le privaba, era lo que le gustaba, o sea, realmente, si te pones a pensar, la obra de Miguel Ángel, es una obra, verdaderamente, casi pornográfica, o sea, porque ahora lo veis, pero de pronto, mirad el techo de la capilla sistina, que es principio del siglo XVI, y de pronto, donde las iglesias ponían santos, y más santos, y más santos, de pronto, de hacer una bóveda, llena de desnudos masculinos, en las posturas más increíbles, que están allí, o sea, pues nada, el puro placer del cuerpo humano, es una cosa, verdaderamente, increíble, pues, esa invención del cuerpo humano, de posturas difíciles, de escorzos, rarísimos, de cosas de esas, eso se llamó después, manierismo, que consiste, se llamó manierismo, porque, decían que estaba hecha, a la manera de Miguel Ángel, a la manera de salemanierismo, pero realmente, es la idea de intelectualizar, realmente, las cosas, para decir, porque voy a poner un cuerpo humano así, pues lo puedo poner, así, atorcido, así, agarrado por aquí, o sea, puedes hacer montones, y además, las proporciones también, puedo alargarlas, encogerlas, hacer un cuadro, que está todo metido, en la parte derecha, y la parte izquierda, y la parte derecha, está todo vacío, la descompensación, en vez de la idea del orden y el equilibrio, la descomposición, todas esas cosas, eso es el manierismo, ¿no? y yo realmente he tenido una enorme influencia, no del manierismo, sino que realmente, yo he sido manierista toda mi vida, o sea, yo el día que descubrí el manierismo, y empecé a elaborar esas cosas, yo creo que gran parte de lo que hay aquí, no existiría, sin ese conocimiento profundo, que ha habido, de eso que se llama manierismo, la idea de intelectualizar las cosas, para hacer nuevas cosas, ejemplo, ese cuadro de ahí, ese cuadro de ahí, que como todos los cuadros de mi vida, pues tiene un trasfondo muy de mi vida, de mi vida real, pues la postura que tienen los dos personajes, no son lógicas, sino son inventadas, manieristas, el hombro sale, más de lo necesario, el brazo baja, el otro antebrazo es cortísimo, porque, bueno, y la otra figura, que evidentemente soy yo, vamos, esa cosa, porque, bueno, esa historia cuenta una historia real, que me pasó, pues yo tuve una especie de enamoramiento muy fuerte de una persona, y entonces cuentas esa historia que yo cuento, ya me está lleno de símbolos, me he despojado de mi vida la máscara irónica, una máscara que ríe, y yo estoy rechazando un vaso de vino, porque curiosamente es una premonición, como a los dos meses de pintar este cuadro, cogí una enorme hepatitis, que me hizo ya no beber alcohol el resto de mi vida, y no sé si una, porque incluso mi rostro es un poco amarillento, hay premoniciones, pues yo sin el manerismo no podría haber hecho ese cuadro jamás, nunca, o sea, y allí al lado de la puerta hay otro, que es un cuadro que yo valoro muchísimo pictóricamente, es uno de los cuadros que más me ha gustado en mi vida pictóricamente, que se llama Esasis entre la herradura y Nerja, porque, bueno, fue un día contado así, es una lectora, ese era el final, era el día del final del mundial del naranjito, y entonces yo me izaba en la herradura, y me iba a Nerja a dejar a esa persona en su casa, y entonces aquella cosa de ir por la carretera absolutamente vacía, en un atarcibecer absolutamente plácido, me acuerdo además con la música que escuchaba, que era maravillosa, fue una sensación de felicidad tan grande, que, bueno, pues la semana siguiente pinté ese cuadro, en que yo creo que está metido todas las sensaciones de lo maravilloso, metido en una situación, y entonces ves como de pronto algo cotidiano, bueno, de la vida corriente que yo he plantado, ahora ya prácticamente no sale, pero antes es que yo contaba mi vida, o sea, realmente mi vida, claramente mi vida, y entonces pues ahora tengo ya, pero entonces hay una cosa que es un principio, que yo tuve esa revelación, pues es una auténtica revelación, en los años 70 sobre 75, o sí, y cuando yo estaba en aquella época que yo me había apartado, que ahora voy a contar sobre eso, bueno, me había apartado completo de lo que yo llamaba el movimiento moderno dogmático, y entonces yo me había apartado, y el movimiento, a ver, ¿lo cuento antes? Sí, lo voy a contar antes, por si la gente no sabe lo que es el movimiento moderno dogmático, el movimiento moderno, que es una cosa que pues empieza, pues a principios del siglo XX, va transformando, va creando sus teorías, sus cosas, va avanzando, y a partir de los años 50, empieza de algún modo a dogmatizarse, a convertirse en una religión con preceptos, hay que, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que hay que hacer, esto no sé cuánto, y esos son los que dirigen por los museos, los grandes museos, las mayores revistas de arte del mundo, los que escriben ensayos, sesudos, pero todos son adoradores de una religión en que hay unas normas, y entonces yo tuve claramente la visión de eso, muy claramente la visión de eso, a principios de los años 70, cuando de pronto modifiqué por completo, yo era un artista moderno, sin más, o sea, yo era un artista que seguía, la norma de la, de la moralidad dogmática de entonces, y de pronto, pues tuve esa revelación intelectual, de que aquello era verdaderamente un disparate, y entonces empecé a, a buscar cosas, o sea, incluso empecé a buscar, ¿quién era yo? ¿Qué era yo? Yo era un pintor, no sé, yo no sé cuánto, y de pronto, me acuerdo que de pronto, ese cuadrito que ha emitido ahí en la armazina, ese cuadrito tiene abajo un texto, que el texto es muy anterior al cuadro, vamos, pero vamos casi 8 o 9 años, que dice, soy el deseo de lo que deseo ser, entonces en la búsqueda de qué era yo, o sea, yo, esa persona, o sea, qué era, o sea, pues entonces, dándole muchísimas vueltas, está lo que yo soy, lo que la vida me lleva, la sociedad me ha llevado, las circunstancias, esas cosas, y luego soy el yo que yo imagino, lo que me gustaría ser, y entonces realmente, el yo verdadero es el deseo de ser lo que yo quiero ser, eso, y entonces es una verdadera revelación, y eso también ocurrió respecto al arte, o sea, ¿cuál es el arte? El arte que yo quiero es el que yo quiero hacer, o sea, no va a haber ningún teórico que me venga a decir, porque primero, yo sé tanto como el teórico, pero tanto o más, ¿sabes? Y entonces, ¿para qué va a venir ese señor? Y le dice, usted no tiene que pintar, la pintura está acabada, usted tiene que hacer arte conceptual, pues, pues, mire usted, pues, a mí es que lo de la pintura me encanta, o sea, yo no tengo nada en contra de ella, me parece muy bien, muy entretenido, lo puedo hacer en mi casa, no tengo que encargar fotocopias a la fotocopiadora, tengo que hacer que el fulanito detrás ponga una manga de riego, tirando agua en medio de la sala, no tengo nada, absolutamente, yo pito en mi casa tranquilamente, con una música agradable, y esas cosas, y la pintura me encanta, me encanta hacer, siempre me han encantado las pinturas, de los cuadros antiguos, modernos, o de cualquier cosa, pero usted, ¿por qué va? puede decir que la pintura ha muerto, o sea, es un disparate, pues, eso es la historia de la modernidad dogmática, que sigue imperando, o sea, no sé qué ha usted, y yo he tenido toda mi vida un enemigo permanente, que ha sido eso, ha sido el Reina Sofía, o sea, el Reina Sofía tiene ocho cuadros míos, en el almacén, todos en el almacén, nunca se han expuesto, se ha expuesto muy brevemente, ¿por qué? Porque al señor ese Borja, que al final lo han quitado, pero va a ser lo mismo, porque pondrá con otro de su cuerda, resulta, le desbarataba su teoría, su teoría es que, en los años 70 y 80, lo que dominaba, era el arte conceptual, y entonces, pero dices, en esa época, había montones de pintores, haciendo algo importantísimo, muchísimo más importante, de lo que se hacía en el resto de Europa, pero como estos señores eran ciegos para la pintura, pues fue una cosa así, y claro, esos cuadros que llegaron a la Reina Sofía, antes de que lo estuviese de director, han terminado todos en el almacén, ahí bien guardaditos, y lo mismo que ha pasado en la cartuja, con mi obra, porque el director de la cartuja, es también un dogmático moderno, y así todos, bueno, el de Barcelona, el de los cuantos, el del MoMA, el del Pompidou, todos, todos exactamente iguales, están todos con la misma ideología, y es una ideología, para mí, absolutamente difunta, desde hace muchos años, yo siempre he dicho, que incluso he encontrado, de esos análisis, que yo hago yo, muy sesudos, y eso, la fecha de final, del movimiento moderno, claramente, pues, además, no tiene nada que ver con el arte, o sí, tiene que ver con el arte, mucho, no sé si conocéis vosotros, porque hay muchos, que, aunque hay gente de edad, que se puede ir a escuchar, hay un álbum de los Beatles, que se llama, el Siren Pieper, de la Lonnie Club Band, es muy largo el título, esas cosas, en que hay una canción, que en el disco original, no sé por qué, las ediciones cederan, hay canciones, que no venían, ese disco, está perfectamente pensado, desde el principio, hasta el final, y el final de ese disco, es, una canción, que se apuntía en la vida, no sé si la acordáis, que dice, pues, no sé, hoy es, un nuevo día, el periódico dice tal cosa, no sé cuánto, entonces, la descripción de un día corriente, de un día así, y entonces, la cosa así, y hay un momento, que es, realmente, la primera vez, que los músicos contemporáneos, pudieron pensar, que los Beatles, podían hacer una música, muy importante, hay un momento, en que hay una cosa, que es un crescendo de la música, que, una música orquestal, empieza un cha, 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 así, eso se repite una vez, y vuelo, y se vuelve a repetir la segunda vez, y cuando se repite, cha, 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 de pronto, hay una cosa, que es un golpe piano, que hace, cha, y ese es el final, de la modernidad, ese es, claramente, o sea, de una manera epismática, el final de la modernidad, a partir de ahí, todo lo que hay es, reviva, o sea, reviva, de los años 60, reviva de los cuantos, pero eso es música, pero también en el arte, o sea, la modernidad, en ese instante, que hacen el piano, quien sea, Paul McCartney, o John Lennon, la canción es de John Lennon, o sea, eso es el final, y entonces, pues, la gente, como no se da cuenta, del tiempo que vive, porque es una cosa, verdaderamente, terrible, verdad, hay una cosa, que yo he escrito mucho, sobre ello, y sigo pensando en ello, que, es una cosa, que se me escapa, a veces, a los criterios, es una cosa, que, que hay una palabra, en alemán, que es, pero la traducción, sería, en español, algo así, como el espíritu de la época, es una cosa, que yo vengo analizando, desde hace, 40 años, o 50 años, que es que, el espíritu de la época, nos impregna, a todos, o sea, a todos, y a todo, todo, absolutamente, usted, coge una foto, de los años 60, y sin saber nada, mira la foto, y dice, ay, que es todo en los años 60, pues así, de los años 50, o de lo que sea, o esto, nos impregna, está impregnando todo, o sea, una de las cosas, que yo siempre he estado, atento, es ver, el espíritu de la época, o sea, yo me acuerdo, que en los 70, pues evidentemente, pues yo era muy consciente, del espíritu de la época, porque, bueno, lo más claro, fue que los 60, tenían un espíritu de la época, tan gorda, tan gorda, que impregnó todo, eso, y los 70 también, pero los 70, está dividido en dos zonas, o sea, la primera zona de los 70, la segunda zona de los 70, y los 80, con todo el rollo ese, de la movida, de esa cosa, tiene su estética, no sé, Grace Young, ¿os acordáis de Grace Young? No sé si se acuerdan, esa que cantaba, la vida es rosa, en moderno, ¿no? Es que yo creo que la gente no sabe nada de música moderna, pero bueno, aparte de eso, pues Grace Young, por ejemplo, es la, cristalización de la estética de los años 80, pero totalmente, claramente, ¿no? Y entonces, así, tú vas viendo la época, el problema es, por ejemplo, analizar la época que vive, es este momento, o sea, este, porque como, cuando hay distancia, pues, lo ves más, o sea, cuando ves una cosa, desde perspectiva, te das cuenta, pero el problema de ver cuál es el espíritu de nuestra época, es una cosa que pierdo muchísimo tiempo pensando en ello, y es difícil, pero yo encuentro muchas connotaciones, muchas cosas, muchas cosas, yo creo que, por ejemplo, lo que más define nuestra época, es la época del exceso, todo es demasiado, o sea, ¿veis el festival de Eurovisión? Pues es demasiado, hacen un, no sé, una comedia musical, pues, lo más posible, hacen un desfile de moda, pues ya es el disparate más grande que se le puede ocurrir, el desfile de moda del Metropolitano, lo más, o sea, ya no puede ser más, una de las cosas que define mucho nuestra época, es el exceso, la otra cosa que define, totalmente nuestra época, pero de una manera brutal, es la vacuidad, la rapidez de las cosas, y la cosa está en el chismito, en el chismito, que yo curiosamente tuve una instrucción clarísima en los años 90, que me acuerdo que mi galerista Soledad Lorenzo me dijo, ¡ay, te voy a regalar un móvil porque así te tengo localizado! Y hizo en mi cerebro una lucrecita, ¡ting! Yo no quiero ser localizado, y entonces, pues, aparte de eso, pues, vi todos los problemas que podía, que tenía el ordenador, la cosa, el meterte en todo eso, el que prácticamente tu vida íntima desaparece, porque todo pasa a eso, que tu vida es, oye, una serie de cosas, y yo dice, ¡pum! ¿me entienden? Fuera, o sea, yo no, tengo un móvil porque me obligó Movistar a comprarlo para tener los canales de Movistar, pero yo no uso, no se me ocurre, eso es algo que es, para mí, una pérdida de tiempo tremenda, ¿os dais cuenta del tiempo que se tarda mirando en un móvil o en un ordenador? Algo que está buscando se tarda muchísimo, porque además tiene otra cosa, que claro, en la búsqueda de esa cosa, aparece una cosa que te atrae, te va a esa, y de pronto, lo que, en la vida normal, pues, podrían ser apenas unos segundos, se puede convertir en media hora, o sea, y el tiempo que te roba es verdaderamente terrorífico, es un chupatiempo, o sea, y además, tiempo desgraciadamente, no tenemos, tenemos lo que nos da de vida, pero nada más, y entonces, pues, esa cosa, y entonces, eso crea el espíritu de nuestra época, que es la vacuidad, la rapidez, tú miras una cosa que dura, unos segundos en la pantalla, algo lo borra, pues, mire usted, mis cuadros están hechos para verse durante horas, durante días, años, ¿entiendes? No está hecho para la imagen instantánea, sino están hechos para meditar, y alguien medita, alguien reflexiona sobre lo que ve en las pantallas, yo creo que reflexiona lo que se quiere reflexionar, ¿no? O sea, entonces sale ese mundo espantoso que hay, que también definimos en esta época, que es el concepto de la fama, realmente, tú, si no eres famoso, no te comas una rosca, eres famoso, eres rico para siempre, sin hacer nada, porque los 20.000, eso de Instagram, o de eso, yo no entiendo, pero sé que al final es dinero que te entra, no sé cómo, pero te entra, y el caso es que de pronto hay gente que vive del más absoluto cuento, porque sencillamente es famosa, o sea, no hacen nada, son verdaderamente nemos, verdaderamente esas, y bueno, y esa memez generalizada, eso es de los espíritus de nuestra época, una gran memez generalizada, pero, ¿qué le vamos a hacer? Me ha tocado así, ¿qué yo le voy a hacer? y yo puedo seguir en mi casa con mis cosas y demás, y yo no sé si me estoy pasando, pero bueno, es que no sé, ¿me entiendes? Pero, ¿qué es eso? Es que, ¿para qué voy a acabar con algo feo? Vamos a acabar con algo más bonito, esa cosa que, la cosa es la, vamos a volver otra vez al concepto de belleza, o sea, ¿qué es la belleza? La belleza no se puede definir, el momento que intentes definir la belleza, estás estropeándolo, ¿sabes? La belleza es algo absolutamente subjetivo, cada cual tenemos un concepto de belleza, pero lo que hay que aprender, y es una cosa que sí que os lo digo, que la belleza es algo que va subiendo, va subiendo de nivel, cada vez más, cada vez más, cada vez te llena más, no sé si conocéis una obra, que a mí me parece absolutamente maravillosa, es una escultura de Bernini, que es el Estasis de Santa Teresa, que está en Roma, el Estasis de Santa Victoria, pues es el Estasis de Santa Teresa, buscar en el signito, esa cosa, porque es una historia en que expresa perfectamente esa cosa, que es algo así como un orgasmo, muy orgasmo, o sea, que ya pierdes por completo la conciencia del mundo, porque estás muriéndote de placer y de belleza, no puedes más, no puedes más, es algo impresionante, pues quédanos con esa idea, esa idea de que la belleza puede ser una cosa que origina, que ¡ah! y además hay una cosa que mucha gente se enfadará con esas cosas, que la gloria no está en otra vida, la gloria está aquí, tú puedes alcanzarla, así de sencillo, pues nada más. Bueno, esto lo digo porque luego os quedéis todos palmados, pero realmente yo estoy dispuesto a contestar lo que quería preguntar. Eso es lo que iba a decir Guillermo, eso es lo que iba a comentar, si quieres os doy una receta de cocina o cualquier cosa, me da lo mismo. Por ahí no sé si Juan, bueno, Javier va a pasar el micrófono, si alguien quiere hacerle alguna pregunta o alguna reflexión a Guillermo. Por aquí. Buenas, enhorabuena por la conferencia, ha estado magistral. La pregunta que quiero hacerte, es la obra arquitectónica tuya, digamos, porque la pictórica y demás, sí que has comentado que está en museo y demás, tu obra arquitectónica, lo que no se ha podido hacer en realidad, a la realidad, eso está en algún archivo, y en un momento dado, en un futurible, que alguna institución o lo que sea quiera, quiera, digamos, hacerlo realidad, ¿es posible? Mira, es una cosa que yo he dicho, que todo lo que se sale de mi mano, y además, te agradezco, la conferencia es lo que ha salido, yo, es lo que ha salido, pero, aquí se conserva, ahí en mi edificio, que además, ya he dicho, que hay muchísimas más cosas, que están en mi estudio, que quiero llevar ahí, quiero llevar ahí toda la obra mía, relacionada con la arquitectura y el diseño, que es lo que hay de planos y demás, que además los planos a mí me encantan, porque me gusta la, me encanta la representación de la arquitectura, es una cosa que tengo pasión, o sea, los planos maravillosamente hechos, coloreados, es una cosa que me priva, y entonces van allí, hay un proyecto, pero como todos los proyectos que se escapan de mi mano, pues no sé, que se supone que sigue adelante, pero yo tengo un escepticismo tremendo con todas estas cosas, espero que a lo mejor salga, me de todo saber, que es que yo hice un proyecto para la isla de las palomas, en Tarifa, de que como eso se ha desmitigado, y había que hacer algo para preservarlo y demás, entonces se me ha ocurrido una serie de ideas, que consiste en prácticamente dejarla casi tal como está, y hay una serie de pequeños elementos, que de algún modo hace simbólica a la isla, o sea, la idea mía, aunque parezca muy raro, es hacer de la isla un lugar sagrado, la palabra sagrado para mí tiene un significado, no es nada que tiene que ver con la religión y con cosas, sino lo sagrado es algo que tú sientes, tú estás en un lugar que yo llamo sagrado, y es que sientes una especial emoción, entonces he buscado, intentado con cuatro cositas, en un principio todo es muy barato, o sea, bueno, lo que pasa es que ahora han cambiado de idea, de resulta que yo había hecho, yo me dedico a hacer proyectos para mí, inventados, que me divierte, y entonces hubo un proyecto que yo me hice con un cierto deje irónico muy grande, que hice mi mausoleo, yo tengo un terreno en Tarifa, que lo compré para hacerme en mi casa, y mi casa no se ha hecho nunca, porque yo vivo en la casa de mis abuelos, porque le tengo mucho cariño, y entonces en ese terreno, pues digo, hice montones de proyectos para mi casa, que además se conservan casi todos, pero bueno, como yo he decidido hacer una casa, de pronto digo, ¿y yo qué hago con esto? Y entonces dije, pues algo así como una ermita, y digo, bueno, pues no sé lo de la ermita, ¿a quién se lo digo? ¿O qué cosa? Y de pronto dije, pues voy a hacer un mausoleo, mi mausoleo, así con mucho de leve hidrógeno, pero entonces hice el proyecto de mausoleo, lo vieron los del ayuntamiento de Tarifa, y lo que les gustaba era el mausoleo, que el mausoleo es mucho más caro, pero bueno, si ellos quieren hacerlo, yo veo bastante inviable, ¿sabes? Dice que hay fondos de Europa, y no sé qué, y cosas, pero realmente, ese es un proyecto que me gustaría, al menos que saliese, pero proyectos de esos, tengo cientos, y aquí dice que para el puerto de Algeciras, hice la tira de proyectos, y yo creo que bastante impresionantes, ¿sabes? Hay algunos que incluso el actual alcalde, incluso lo vi una vez, y quería, que es un proyecto que hice como una especie de símbolo de Algeciras, y de Europa, y de cosas que era la entrada del puerto, y va a hacer una cosa que le llamamos el fanal, es que no sé cómo es el puerto, pero para que te hagas una idea, es una cosa en forma de piña, muy grande, pero muy grande, debe tener unos 40 metros de altura, con una especie de cosa metálica que los tiene, y luego unos cristales que van desde un tono púrpura, o así, y van variando hasta llegar al blanco, pasando por los naranjas amarillos, y esas cosas que por la noche se ilumina, y por el día refleja el sol, es un proyecto que sé que es complicado de hacer, y claro, pero realmente sería absolutamente acojonante de bonito, o sea, no lo digo porque sea mío, yo tengo esa visión lejana sobre mi obra, en que puedo ver si es bonito o feo, y eso es realmente acojonantemente bonito, pues yo qué sé, ¿me entiendes? Yo creo que, no sé si está ya en el edificio ese de ahí, es que no, está ahí, está ahí, pues si la gente quiere verlo, pero claro, se lo pone allí, y la gente no sabe lo que es, ni nada de nada, pero sí, y como eso se ha habido montones de proyectos, montones, montones, y todos además no pagamos, o sea, hay un, el más caradura del mundo, ha sido la diputación de Cádiz, que a pesar de ser mi diputación, se ha portado fatal conmigo todo el tiempo, uno fue la remodelación del Palacio de Congresos de Jerez, que no les gustaba, que le parecía muy feo, bueno, y es un arquitecto, buen arquitecto, que yo aprecio y demás, y demás, y entonces hice una remodelación que estuve más de un año, donde le gustas, diciendo, bueno, buscando cosas del techo, que era un juego de celosías, que eran racimos de uva, todo muy simbólico de Jerez, porque había esas cosas, bueno, la más caradura es que todo alrededor, que tuvo este, alrededor de todo eso había un friso, que era un friso que era como la fiesta de la ventimia, pues, que era precioso, pues, la diputación de Cádiz se quedó con todos los dibujos, utilizó el friso como crisma de la vida, y a mí no me han dado ni un duro, ni las gracias, ni las gracias, el mismo, diputación de Cádiz, me encargó de un monumento, de trafagar, porque era no sé cuánto aniversario, la materia de trafagar, y entonces, pues, con muchísimas prisas, porque tenían que presentarlo a la prensa, pues, yo hice el proyecto, hice una maqueta, hice todo, la idea sigue siendo fantástica, y además era muy barata, no era una cosa desministrada, ni cara, ni cosas de esas, pues, lo único que querían era, que yo saliese allí, con el presidente de la diputación, hacerme las fotos, en trafagar, en esos cuantos, y si te he visto, no me acuerdo, y entonces llegó un momento, que ahí ya dije, no aguanto más, le dije, o me pagas el proyecto, o te monto un follón en prensa, y como lo que más temen los políticos, es la prensa, ¿a que sí? Pues, pues, entonces, me pagaron una cantidad simbólica, pero, ahí, bueno, hay más, sus preguntas. Bueno, aprovecho para comentarle, que efectivamente, la exposición, orden y símbolo, que es toda la obra, con los planos, con maquetas, Guillermo, están en el edificio, si es una cosa, que la gente, no le da mucho, mucho, ah, que se, hombre, me he levantado para que me vean, sí, sí, hola, mira, decirle que siempre me ha sorprendido usted, en todas las obras que he visto, hace más de 40 años, visitaba un bar, o un par que tenía usted en Tarifa, que me parecía, algo, alucinante, nos ha hablado usted de la belleza, y yo quería, preguntarle algo, que está muy de moda, ahí en boca de todo el mundo, a ver cómo me lo puede definir, ¿qué es la creatividad? Pues mira, yo creo que la creatividad, es una cosa, que es como, una cuestión genética, sabes, algo que debe estar en el ADN, que algunos, de pronto, pues, pues nos han metido eso, en el fondo, es como una enfermedad, es como un virus, o sea, tú no sabes, lo, lo que me cuesta a mí estar sin hacer, sin hacer nada, es algo que soy incapaz, o sea, no puedo, o sea, yo tengo que estar haciendo algo con las manos, pensando, dibujando, no sé cuánto, es una cosa verdaderamente terrible, ¿sabes? pero a la vez apasionante, o sea, es la sensación de que tú no te vas a aburrir nunca, ¿sabes? Siempre tienes algo que idear, que hacer, inventar, hacer lo que fuese, ¿sabes? Es algo que lo tienes continuamente, yo he vivido días que de pronto, pues, de pronto, pues se ha acabado un cuadro, se ha acabado unas cosas, y de pronto, pues, tengo ese momento en que tengo en la cabeza volando muchas ideas, y no sé qué hacer, y entonces empiezo a hacer como pequeños esbozos de ideas que están flotando, y empieza a salir una cosa, otra, 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 y eso al final termina siendo una obra, o sea, pero yo no te creas que iba, sino de pronto la cabeza empieza a funcionar, empiezan a aparecer ideas, imágenes, y es que tengo una cabeza que ve mucho, o sea, que yo me imagino mucho, o sea, puedo imaginar con los ojos cerrados muchas cosas, y entonces, pues, pues, eso, pero vamos, y te digo, en el fondo, yo creo que es una cosa puramente de la TN, o sea, es algo que está en ti, no puedes evitarlo. ¿Alguna pregunta más? por favor. Ahí. Guillermo, ante todo, felicitarte por la amena exposición que has hecho, el arte, el arte, el arte, yo, de toda la exposición, me quedo con la definición que has dicho de sensibilidad, el sentido que le da sentido a los sentidos, y la verdad, claro, yo, yo, desde mi óptica, yo no soy artista, entiendo que lo que tenemos en común de los mortales es una especie de sensibilidad muy selectiva hacia determinados aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, cuando voy a un museo, no tengo la sensibilidad que tú tienes, evidentemente, y cuando me lo explican, pues entonces veo, pues la belleza, en definitiva, ¿no?, de las obras. No es porque la exposición que nos has dado de los cuadros que están aquí, yo veo ese cuadro, por ejemplo, que has explicado antes, yo no veo nada, o sea, tiene que haber una persona como tú que la explique, o un libro que de alguna forma te abra los ojos. Entonces, claro, quiero decirte que muchas veces las personas que no somos artistas, pues nos cuesta valorar muchas de las cosas que vemos. Yo, por ejemplo, tengo sensibilidad bastante por la naturaleza, me quedo extasiado muchas veces viendo un paisaje, un cuadro, en definitiva, también, pero cuando me lo explican, más todavía, evidentemente. En ese sentido, pues bueno, tenemos que estarte agradecidos, porque de alguna forma nos abre un poco los ojos en todo este tipo de circunstancias, ¿no? Muchas gracias. Pues bien, y la verdad es que realmente tú estás ya sancrado, o sea, el problema de la sensibilidad es no tenerla, o sea, porque hay mucha gente que no tiene la más mínima sensibilidad, ¿eh? No te creas que... Yo creo que también forma parte de nuestro ADN, o sea, el chico absolutamente convencido, lo que pasa es que es una cosa que si tú no lo abres, no... y realmente la sensibilidad no tiene que ser para hablar a los artistas, yo creo que la sensibilidad tiene que ser para todo el mundo, eso es lo que yo creo que mejorará el mundo, es que yo mi convencimiento es que yo lo que quiero es que el mundo mejore, o sea, que sea mejor, y la manera de mejorarlo es realmente tener esa sensibilidad, que desde el punto de decir, uy, esto está muy bien, o sea, esto me agrada, me encanta, me llena, pues, eso es la sensibilidad, lo que pasa es que uno, yo también diría que he dicho, que antes que yo, pues, por lo que sea, no quiero hacer nada de un pegote, que soy mi culto, porque yo me he dedicado desde muy joven, yo me acuerdo que cuando empecé toda esa cosa, fue en la biblioteca que hay en Tarifa, que ahora mismo es la cosa de turismo, entonces en una pequeña biblioteca, muy pequeñita, y entonces yo tendría, pues, ¿qué tendría yo? 14 años, 13, 14 años, tendría, abrieron esa biblioteca, y entonces yo lo primero que hice fue leer los cebo de Tintín, pero resulta que además de pronto vi que había libros de arte, y empecé a mirar libros de arte que yo desconocía, no tenía la menor educación, y fui avanzando, avanzando, yo me acuerdo siempre el día que descubrí, de pronto, una obra de Giorgio de Kiriko, que, bueno, que ni siquiera era una reproducción de un cuadro, era un dibujo de un cuadro suyo, y yo no sé si conocerán, Giorgio de Kiriko, pero para mí fue el descubrimiento de un tipo de arte, que le llaman el arte metafísico, que es un cuadro de 1916 o por ahí, ¿sabes? Y entonces descubrí eso, y de pronto fue un flash, que dije, esto es lo que yo quiero, ¿sabes? Esto es lo que me gusta, y yo empecé a pintar en estilo metafísico, pues ya a los 15 años, y entonces ahí empecé, pero era porque yo a mí me atraía eso, tuve una biblioteca, y ya después fui ampliando entre la escuela de arquitectura, y entonces ahí tuve la capacidad de ver montones de libros de arquitectura, que yo prácticamente no podía haber visto, y conocimiento y conocimiento de arquitectura, yo tengo un conocimiento de arquitectura tremendo, o sea, no es un conocimiento superficial, vamos, de hecho ahora mismo estoy haciendo una obra, que es un, quiero que sea un libro, es una obra de dibujos, pero con textos y demás, que yo creo que todavía me queda un año de la obra, que se llama A la arquitectura, está dedicado a la arquitectura, pero a la arquitectura como arte, no a la arquitectura de las viviendas subvencionadas, ¿sabes? Arte, y entonces pues eso, pues bueno, y eso te digo, y te digo, es buen camino, o sea, eso ya es la puerta, ya abierta, y a partir de ahí, para adelante. Muchísimas gracias Guillermo, muchas gracias a todos ustedes, falta, sí, perdón, por ahí una pregunta. Bueno, gracias por tus palabras, mira, yo tengo un, a ver, yo básicamente me gusta mucho el arte, todas las manifestaciones del arte, pero yo pienso que no todo es bello, o no todo me gusta, a ver cómo. Pues mira, eso es una cosa muy clara, tú tienes que buscar lo que te gusta, o sea, esencialmente, mira, yo hay un ejercicio que he hecho muchas veces, y me he repetido, parece una tontería, pero resulta que, bueno, yo cojo una historia del arte, me voy a vender el nacimiento para acá, para no hacerlo como demasiado largo, también lo puedes empezar, en la edad media, el gótico es maravilloso, y entonces, voy pasando las hojas, así, y cuando veo una cosa que me llama mucho la atención, y que me gusta mucho, pongo un papelito, una tiritera de papel, sigo pasando, pasando así, de pronto el PS, voy pasando todas las épocas, así que llegó la actualidad, y cuando ya ha acabado el libro, entonces, viro lo que he puesto la señal, y entonces, esto te da muy claro, lo que te gusta en ese momento, y eso te sirve para, analizarte a ti mismo, en este momento me gusta esto, 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 pues eso, y entonces sirve, sirve para mucho, ¿eh? ¿Sabes? Adivinas, adivina lo que vas, como yo me acuerdo, un día, como experimento, es un experimento, no es que sea verdad, ni cosas de esas, hice esta cuestión, pero con la premisa de, ¿cuál es la obra de arte más bella del mundo? Y, pero que es una tontería, porque eso puede cambiar según el día, ¿sabes? Y de pronto, resulto que en ese juego, de pronto ganó el cordero místico de los hermanos Banei, que está en Gantes, vuelvo a decir, coger el aparatito y mirarlo, porque es un cuadro, el aparatito no hace ningún, no eso, porque es absolutamente maravilloso, pero absolutamente, o sea, es que puede mirar cualquier esquina del cuadro, que no puede estar mejor pintado, más bonito, más increíble, más no sé cuánto, y entonces de pronto, pues, yo no sé si será la obra más bella del mundo, pero te aseguro que cada vez, que yo tengo un libro, donde está reproducido el cordero místico, así, como a cuatro páginas, y yo, y cada vez que lo veo, digo, es una barbaridad, ¿sabes? Eso, puedes hacerlo de la manera, de la mejor manera, y saber que te gusta, es mirando las cosas, y verás lo que te gusta, lo que no te gusta, a lo mejor no te gusta el cubismo, o no te puede, o la extracción, o lo que sea, ¿entiendes? Yo es que tengo la ventaja, que prácticamente me gusta de todo, lo único que no me gusta, y una cosa que yo le dejo claro, porque también te dejo claro, que no me gusta, es lo que se llama el expresionismo, eso, una pintura alegrada, de los años 30, así muy dramática, con mucho, no me gusta, nunca me ha gustado, hay cosas tan raras, tan raras, como por ejemplo, Rembrandt, me parece un pintor, como la copa de un pino, un dibujante, de los que ha habido nunca, sin ver realmente la obra de Rembrandt, gustarme, gustarme, no me gusta, o sea, es una cosa, muy curiosa, pero es así, bueno, ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Guillermo, gracias por este momento, y muchísimas gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.